Buenos días, estudiantes. Espero que se encuentren bien y salud. Vamos a iniciar nuestro trabajo. El día de hoy es el curso de competencia de WI. Bien, para ello, hemos programado cierta actividad para trabajar. Ya, la de esta es el curso de WI de puntos sustentivos, guión y arraña. Este tema que vamos a abordar el día de hoy. Y la asistencia se va a pasar al transcurso del desarrollo de la sesión o de la clase. Bien. Esperamos la participación de todos ustedes. Bien. Vamos a avanzar en un punto, en primer lugar vamos a avanzar en lo que es el campo conceptual y decimos de conceptos fundamentales. Bien. Nosotros hablamos en este caso, en primer lugar vamos a hablar de los puntos sustentivos. Ya, traemos en los puntos sustentivos que muchas veces lo hemos utilizado, que lo utilizamos. ¿Por qué debemos utilizarlo? En este caso, este punto sustentivo se utiliza prácticamente al final de una frase, lugar, ¿no? En el lugar del punto. ¿Para qué? O este significado prácticamente que va a indicar qué cosa en la frase que procede, que sigue. Entonces, por eso, por ejemplo, que es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. O tres lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, el sexto. Lo mismo repetir, pero aquí los tres puntos. Y no continúa lo mismo, lo mismo cuantas veces se está pidiendo. ¿No? Entonces, para indicar la existencia en el discurso de la pausa transitoria, que expresa duda, temor, ya, vacilación o sustentivo. También para esto, también podemos decir, ¿no? No sé si ir o si no ir, no sé qué hacer, ¿no? Entonces, estamos utilizando aquí el punto sustentivo. ¿Te llaman del hospital? Este es como, mayormente, jalar, ¿no? La última letra es jalar. Espero que seas buena noticia, ¿no? Quería preguntarte, no sé, bueno, ¿a qué utilizamos los puntos sustentivos? La última letra. Si yo te contara, ¿no? Porque estamos hablando también de contenido. Bien. Entonces, en este caso, estamos utilizando los puntos sustentivos como alargar, cuáles es la expectatura, temor, asignación, ¿no? Jalarlo, precisamente. También para señalar la interrupción voluntaria del discurso, el que al final será por conocidos o entendidos por interrupción. Por ejemplo, a pesar de que prepararon cuidadosamente la expedición, llevaron materiales de primera y ya muy experimentados. ¿Y un punto sustentivo? Bueno, ya sabéis cómo acabó la foto. Como acá estamos viendo también una interrupción prácticamente voluntaria, ¿no? Especialmente el locutor, ¿no? Dentro del discurso. También es especialmente frecuente que este uso se produce en un fragmento literario. O también se produce en este caso, ¿ya? Se ha producido en este caso, ¿no? De ahora conocido, ¿no? Más vale pájaro en mano, dámelo ahora mismo. Y en mitad de la fiesta se subió a una mesa y comenzó a visitar. ¿No? Con diez cañones urbanos. Urbano. No estamos viendo. En este caso, pues en un refrán, pues aumento del interés. Para evitar también, precisamente, que evitar repetir las citas, ¿no? Desde la cita, compre el título largo de una obra, que volverse a mencionar, ¿no? De ejemplo, la obra, yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho de dos tontos. ¿No? De Israel Alberto. En este caso, esta está llena de aciertos. Los versos de, yo era un tonto, o tres, ¿no? Lo que, para no estar repitiendo otra vez lo mismo, lo que continúa, si sigue lo que dice la primera parte. ¿Ya? Esta es la forma que hay que utilizar desde el punto de su principio. Otro, para insinuar o evitar su reproducción, ¿no? De expresión o palabras malsonantes. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué dijo de? Está esto, ¿no? Entonces, también acá vamos a tener el uso de los tres puntos. Algunos inconvenientes que pueda. Y al final, de numeración abierta, muy incompleta también, tenemos que tenerlo. O alor que la palabra, etcétera, ¿no? Y las abriaturas. Puede hacer lo que quieras, leer, ver la televisión, o ver música, y todo lo que sea, ¿no? Es algo abierto, una numeración abierta. Puede continuar. Debe evitar que forra redundante, ¿no? Por esto, la aparición conjunta, digamos, del ejemplo también. Puede hacer lo que quieras, leer, ver la televisión, o ver música, otra cosa, y etcétera. Continúa y etcétera, más cosas. ¿No? También puedes hacer lo que quieras, leer, ver la televisión, o ver música, etcétera. Continúa. Eso es lo que tenemos que ver en los puntos suspensivos ahora. Pero también dentro del corchete, ¿cómo se aplica? Dentro del corchete también se va a aplicar. ¿No? Este paréntesis también. Los puntos suspensivos indican que pasa la expresión de un fragmento de la cita textual. Esa es lo que se va a brindar. Fueron quijote de la mancha y soy aguda. Al otro quijano, el buen. Cervantes y quijote dos. Estamos viviendo acá. Bueno, ahí no. Solamente aquí estén con el corchete. Lo publican en sí. Ya. Solamente en corchete. Aquí ya en esta parte, bueno, si en este caso queremos ser claro, en la reproducción prácticamente de una cita textual. Es importante, ¿no? Para los trabajos de investigación. No se hace desde el comienzo mismo del enunciado, ¿no? Siempre vamos a tener. Por ejemplo, cuando hablamos de este caso, ¿no? En la reproducción de la cita textual. Bueno, no que otro autor haya podido de repente investigar los otros que hemos plasmar. De repente nuestra investigación se va a dar el cita. Entre comillas. Al final de la obra, don Quijote pide, ¿no? Un conector que puede confiese y un escribano que haga meses también, ¿no? Obviamente, antes de ello también hay otra otra parte, pero estamos cogiendo solamente esa parte como cita textual. ¿Ya? Solamente esa parte. Como le digo, mayormente se utiliza en los trabajos de investigación. Bien. ¿Qué más? También lo tenemos que ver aquí. Cuando hablamos del guión. El guión. ¿Para qué? Obviamente que hay uno mayor, uno menor. ¿Ya? En el guión se usa en los siguientes casos. Cuando una palabra no cabe. En un reloj. Y hay que separarla por sí. Usados el guión para evitar. Que la palabra termina en el reloj. Por ejemplo. Acá tenemos. Acá tenemos. ¿No? El serrán silva. Arrente. ¿No? También aquí en Picasso. Arrente. ¿No? Estamos cogiendo el veneno. Nos estamos separando. También. Virce. ¿No? También acá. No. Virce. ¿No? Entonces estamos cogiendo también. Acá está. Amistad. Amistad. Nada más en dos. Acá. Pero no. Y no. Y no. A. Inistad. Esto no. ¿No? Como lo estamos viendo. Bien. También vamos a tener. En los. En los gentilicios. ¿No? De los pueblos. ¿No? Territorio. En el que realmente. Prácticamente. No. En este caso. Por ejemplo. Convenio postal. Hispano. Luso. Estamos viendo ahí. También la. El. ¿No? Comercio. Pachazo. También. Guiarla franco. Oceana. En este caso. Los gentilicios. ¿Ya? También lo hacemos los gentilicios. También cuando hablamos de una. De un compuesto. Una relación gráfica. O política. Y también en este caso. También vamos a. Vamos a emplear. Los componentes. ¿No? Entegras con un significado nuevo. Hispano. Americano. Vamos ahí. Y. Pachazo. Y hubo. Blas. Estamos viendo. En este caso. Correcto. También cuando tenemos. Los compuestos. Una nueva forma. De entrar. En los dos adjetivos. Y la primera. Prácticamente. De las cuales. Desconservan. Terminación. ¿No? Masculina. Singular. Mientras que el segundo. Concierte al género. Y el número. Y el nombre. Por ejemplo. Sección. Teórico. Práctica. Ahí está. Mira. Cuerpo. Técnico. Administrativo. Muchas veces. Hemos escuchado hablar. Este caso. ¿No? O también. El guión. Mayormente. Es un modo de emplear. En lo que es. Los tiempos. ¿No? Los años. 1935. 1935. Nero. Marzo. Está hablando de tiempo. Está hablando de tiempo. Bien. En este caso. He hablado de la raya. Que es. Diferente. A lo que tiene que ver el guión. No son iguales. Pues ya. Algunos podemos escribir. Iguales. En el mismo tamaño. ¿No? ¿No? No. 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 Diferente. Entonces. Decimos lo siguiente. La raya. Es especie de guión largo. ¿No? Este es el guión largo. Porque el otro es el guión menor. Es justamente el guión. ¿No? Pero la raya es más grande. Se emplea en los siguientes casos. ¿Para qué? Para separar el diálogo de la expresión correspondiente. Cada introductor. Si nosotros tenemos aquí. Por ejemplo. Madre. Que hacen los gastos. Aquí debían estar. El guión. Aquí también. Juan. Araña. Son peores que los perros. ¿Eh? Aquí adelante. ¿No? No. O más. Adelante de esta línea. ¿Ya? Eso es muy normal. Aquí lo dice también. Cuando en medio del diálogo. Se intercala una aclaración. Que estaba percibida en la. Enseguida de una raya. Como si aclaración termina en párrafo. En este caso. Solo se pone raya al principio. Pero si ya no se más cuentos. En este caso. Si era acabar. O de aquí vemos. Tengo una raya. Sí. Sí. Sí que sabes. Acá usamos los tres puntos. Una raya. Continúa. Decía Andrea. Raya para continuar. Y que. Subcurrió a su mamá. Muchas veces se ha visto eso en los textos. ¿No? Si encontramos tipos. Sí. Pero por eso es empleado. ¿No? El diálogo. También al principio. Y al final. De las aclaraciones. Que se producen. En el fragmento. Por ejemplo. Acá tenemos. Diego. Era. A. ¿No? Aquí vamos a separar. En este caso. Aquí está el guión. Bacia de su apariente. Tranquilidad. Otra vez. Un hombre. En el fondo. De malísima. ¿No? Tenemos ahí. Los guiones que vemos. Y esta es la parte teórica. Vamos a irnos a la parte práctica. Ahora sí. A responder. Ya sabéis. De cuáles son las dinámicas. ¿Jóvenes? Entonces vamos a tratar de. Realizar. ¿Qué es esto? Bien. Todos. Todos. Necesitamos participar. Para que. Digamos. En la nota de participación. ¿Vale? Muy bien. Dice. Señale el signo. De puntuación. Que sirve para separar sílabas. A ver. ¿En cuál de ellos le separamos la sílaba? Está el chat. Vamos al chat. Alejandro. ¿Alejando tu respuesta? ¿Cuál es? ¿Cuál es la? ¿Cuál es el signo? Que sirve para separar sílabas. No me llego. ¿Qué bien? Esa es la separación de la sílaba. Correcto. Marca el signo de puntuación que sirve para añadir datos aclaratorios. Para aclarar un caso. A ver. Para poder aclarar. Ahora vamos a parer la participación que me está. ¿Cuál es el signo de puntuación que sirve para añadir datos aclaratorios? ¿Cuál es el signo de puntuación que sirve para añadir datos aclaratorios? ¿Cuál es tu signo de puntuación que sirve para aclarar algo? ¿Cuál es el signo de puntuación que sirve para añadir datos aclaratorios? ¿Cuál es el signo de puntuación que sirve para añadir datos aclaratorios? no es claro no lo voy a aclarar con las rayas ninguna cosa y una raya hay algunos casos que dicen de paréntesis pero hoy día estamos trabajando solamente y estamos ante un bosque mediterráneo de encima al cornoque y no bajo estos árboles es fácil encontrar víscalos en otoño lluvio ¿qué signo se omitió? bien, ya está ¿qué signo hemos omitido? ya, muy bien miren, miren con qué está terminando a ver, vamos a ver ¿dónde tendríamos que colocar? a ver ya me dice uno, ya me dio una respuesta a ver, estamos ante un bosque mediterráneo de encima ¿no? ¿qué signos de árboles que es fácil encontrar en el cornoque un sueño lluvioso ¿no? lo que está obviado ¿qué está obviado aquí? dice ¿qué signo se omitió? ¿qué signo se omitió? a ver claro, ¿no? porque debería continuar ¿no? hay algo que debe tratar el punto sencillo marque qué opción que presenta uso incorrecto de signo puntuación la de dónde perempiado incorrectamente signo puntuación a ver no sé a ver creo que nuestro está bien ya claro, ¿no? entonces acá lo aplicaríamos y no me gusta la soledad a niñita mi soltería con mi carama ¿no? me gustaría poner más claro, ¿no? ya sería solo entendido este caso ¿no? correcto ¿qué oración necesita el uso de puntos suspensivos? ¿qué oración se presenta y solo dice quien no sabe nada? ven o si no cambia José Antonio búscame la soledad la vida tiene una sorpresa para ti claro, ¿no? a ver en la D búscame en tu soledad no ven o si no ahí, ¿no? aquí está ahí ¿no? ahí ¿qué opción requiere uso del guión? ¿qué opción requiere del uso del guión? perdón vuelve cariñito mío come, baila, cocinará inicio de conflicto árabe norteamericano la búsqueda ha sido incansable sin lugar en la C norteamericana ¿qué signo de puntuación se usa en los diálogos? claro señale la opción que presenta correcta redacción en la 8 ámame decía Juan a su novia ámame decía Juan a su novia ámame decía Juan a su novia ámame ámame decía Juan a su novia ámame decía pero la D parece que la D y la C son lo mismo perdón la A y la C A y D no pero lo mismo aquí ahí estaría Juan me decía Juan no lo puedo separar ámame decía Juan a su novia ámame decía Juan a su novia entonces ahí tendríamos dos porque los dos están cogiendo iguales ¿correcto? tú iguales dos nueve señale la opción que presenta incorrecta redacción incorrecta no tú no sabes dije yo estoy pagando ya con cuál nos llamó la nube a ver aquí hay que dejar diferencia a la raya el guión ¿ya? los más grandes son la raya los pequeños son el guión pero en este aquí este es un guión aquí no podíamos el guión la de a ver la de tú sabes acá estamos es una raya porque es una grande ¿ya? ahí pero otro ahí a ver otro la de la de las dos rayas dijo yo ah ya muy bien acá también hay raya raya ¿no? bueno esto voy a entender que sea un guión porque raya no pero aquí no tú no sabes aquí también le faltarían los puntos claro que aquí en este caso aquí en la de diría no tú no sabes voy a entender lo que esto sea un una un guión voy a entenderlo así porque no no sé muchas veces nos diferencia mucho en este caso nos diferencia mucho porque la mayoría estamos hablando de lo que tenemos que ver esto también va a ser justamente a raya sería raya esto también sería lo mismo hacer lo que bien que vería la c y la d no sería lo mismo claro el segundo es un guión allá en de la d el segundo es un guión a ver en cuál me está en la a a ver el segundo claro este es un guión obviamente pero ojo que ahí no podemos tener un guión porque supuestamente eso es una 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 conversación tendría que ser acá una raya correcto entonces es por eso que no podíamos tener la y ahora en la b hay alta probabilidad de no en este caso tú no sabes dijo yo digo dije yo que estoy pagando claro porque de lo contrario tendríamos dos alternativas a ver vamos con la e en la e vamos a ver lo mismo que tenemos que la d es lo mismo es lo mismo correcto es lo mismo la única diferencia que acá tendríamos porque todos veo que son grandes la única que es pequeña aquí es en yo no ha más costado la a que no tendría que marcaría una diferencia de los demás porque la e coincide con la c d y e coinciden los tres prácticamente están coincidiendo entonces ninguno de los tres podían entrar a hacer una alternativa y una respuesta esos tres los tres últimos están descartados esos tres quedan descartados ahora nos quedamos si tú no sabes entonces estaríamos hablando especialmente en la d no tú no sabes dijo yo dije yo perdón y estoy parando no estaríamos parando en la d ya y estaría indica la alternativa que presente incorrecta puntuación incorrecta a ver no dejaremos aquí las cosas pero llevaremos oye bien las oraciones realmente no podemos seguir juntos querida o crecia grita a veces loco a mi querida esposa bueno la comida no hay aunque voy tan lejos de mí yo te llevo conmigo porque eres mi dulce perdón de azúcar y esos comentarios los que dijo Memo lo puede entender los tuyos me parecen inocupiados ya fue de fuchi que vamos de fuchi playo ya que quería conocer esa bella ciudad ya está en cual de esto vamos a encajar dice en cual es mal el signo de incorrecta puntuación a ver la todo bien dejemos aquí todas las cosas pero llevamos oye bien no hay ahí pero llevaremos ahí esos dos puntos oye bien no entonces las 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 ya nos podemos seguir juntos como querida Lucrecia y estaba ese loco a mi querida esposa que vivía tan lejos de mí yo te llevo conmigo porque eres mi dulce de ese comentario los que dijo Memo los pueden entender los ya los tuyos me parecen inapropiados ya está con cual de esto nos quedamos qué tal analizamos a ver si tiene un sentido todo dejaremos aquí las cosas pero pero llevaremos oye bien las raciones de elementos en este oye bien estos dos puntos encajamos sería bien no no estos dos puntos como que ahí te ha resentido la oración aquí tenía que ponerse mi probable sea un paréntesis para poder aclararlo para decir oye bien las raciones alimentarias eso es lo que tenemos que poner un paréntesis para poder aclararlo o la otra caso que tenemos podría ponerlo aquí podría ser una una o sea un guión no una raya para aclarar la incorrecta no dos puntos entonces qué signo usa para indicar periodo de tiempo con cuál indicamos periodo de tiempo con guión o raya solamente ahí indicamos dos cosas guión o raya periodo de tiempo qué dicen con cuál de estos dos encajamos guión o raya mil novecientos dos mil dos mil uno no en marzo guión abril no correcto tenemos el andón guión no qué signo se utiliza para formar palabras compuestas para unirlo las palabras compuestas no para unir las palabras compuestas guión no qué signo se usa pues se usa cuando una palabra no cabe en un reloj y hay que separarlo por sílabas separación de sílabas no guión también separamos sílabas no completa completa la puntuación en graciel la catedría punto no 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 habría punto agresivo no graciela te dije que tendiera su cama y yo la fastidiosa en un tres con cual encajaríamos aquí graciela con qué diría con este caso un signo de admiración podríamos entre comillas comillas no hay entre comillas ya está la comida aquí dentro de una comilla ojo que también hay dos tipos de comillas no correcto claro no aquí podíamos poner un guión graciela para una conversación una conversación acá hay un guión te dije que desde su cama y abajo otro guión con otra raya son rayas son rayas raya en la primera raya en la segunda y este sería guión intermedio ahí está entonces si tenemos que hacer una conversación tenemos plano con el completa la la puntuación en ellas ellas siguen que cosa aunque no se sienten cómodas viviendo en esa casa a María viviendo en esa casa a María su tía la mujer del sombrero puntiagudo la somete a terrible esfuerzo cual es que estaríamos aquí ella dice ella sigue así que vamos a colocar una coma todo bien con coma su tía la mujer me cayó una explicación su tía me cayó una explicación ya me cayó una explicación a ver ella sigue aunque no se metaca cambiaría de tono cambiaría de tono porque si cambiaría de tono si podríamos tenerlo ¿no? entonces acá tendríamos una que coger una coma aquí sería una coma nada más no habría un punto y coma una coma ya no se siente cómoda aquí tendríamos otra coma nada más viviendo en esa casa María aquí un punto su tía no casi explico voy a explicar con un eh yo voy a ser un parente pero vamos a explicar con precisamente con una raya la mujer del sombrero no un guión sería ¿no? una raya guión sombrero correcto y continuaría también otra vez por lo tanto aquí vamos a encajar con la ya con la muy bien tengo poco tiempo Aguilar presente por favor llegó Aguilar ya Alberti Antonio presente si no tienen audio me dicen por el chat ya 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 está Aguilar Antonio Arroyo presente profesor Asunción Ávila presente profesor Yala Bernardo Cano ya Jenny ya Jenny ya está ya Cano Carvajal Colonia Colonia presente profesor Evangelista ya está Evangelista Feliciano que está Feliciano Fieres Gallardo García Guamán presente profesor muy bien Jara presente Jara muy bien Jara está faltando varias semanas Javier presente Janos López Martínez presente Llanos ya ya no ya ya no ya está Martínez Mateo Belgar Moral Delino presente Ramírez Tahuara también está Ramírez Ramírez Ramos Raprey Samaritano presente Simón presente Simón Sosa Torres Torre Juelo presente Ture Ture Ramos 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 Ture Valerio ya si eres esta es la lista si eres si eres si eres Mendoza Carlos si eres escucha profe si estoy si estoy si estoy mucha falta tienes no tienes tres faltas ya ya está ya está habiéndole pasado lista me avisa por intento bien quien te dice nosotros dice nosotros ustedes y ellos tendrán tendrán oiganlo bien a ayudar con esas cargas tan pesadas mis suegras en el enunciado falta signo de puntuación cuánto signo de puntuación falta en el enunciado nosotros 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 uno ustedes y ellos vendrán y aquí dos oiganlo bien oiganlo bien oiganlo bien ayudar a esas cargas tan pesadas mis suegras no hay tres no tres digamos tres nada más indique qué opción está bien escrita cuál de estas opciones está bien escrita el gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía más siempre será en mirar lágrimas claras de primavera el gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía más siempre será en mirar lágrimas claras de primavera está mejor suena bien la vez suena bien el gato está triste azul no el gato que está triste azul coincide con la A el gato coincide con la C la E coincide con la C muy parecido en la que se nota mejor en este caso tenemos el gato que está triste y azul